¡No! ¡Cuidado, tranquilo! ¡No te da cuenta! ¡No te da cuenta! ¿Qué dice señor? ¿No dice papá? No, no va a la prisión. ¿Qué fue esto? Gracias, compañeros. Vamos, vamos. No haces una sola casa que nos viene con su consulta nerviosa. Ahora me da un solo orden que nos viene con su consulta nerviosa. ¿No te hagas para mí? 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 Vamos, Spirit, vamos. ¿Cuándo es services? ¿Cuándo es adelante? Federation, querido, tomar ganas que nunca recuperé la patria. Nos equivocamos, pero vamos a cambiar esto. Hicimos de nuevo recorta inobservador que prevendía ará otro camino a sus diseños y siete que el cara acolucionó. No, para que os guste a los bomberos. Dele suave. Compañeros, que puedas ver tú, digas a tu gana, por la venta, hermanos, todo no, a los senadores, es decirle no, a la consulta, a la banca, es decirle no, y también, vamos, vamos a ver, querido, hicimos un saludo, no, a laodes, es decirle no, vamos, 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 porque si no queremos que se quede ¡Vamos! ¡Vamos con todo el aire, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a recuperar la partida! ¡Vamos a recuperar la partida! ¡En cambio de muy bien! ¡Ni una sola que se echa! ¡Que estiman! ¡Aciugía mucho! ¡Ahora contigo! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Sóloval a cambiar, solitarias! a la impresión de decirle no a los vecinos queridos si no le entendemos el país no permitamos que nos roguen y nos rodean decirle no a lo que nos tiene cuando ya empezaron no es lo que nos ha venido gracias nos ofrecieron 350 mil casas nos ofrecieron suplicar no no han hecho nada lo que nos va a hacer es un paquetazo si no hay una consulta decirle no si no hay una consulta a los españoles a los compañeros vamos a invitarlo a los compañeros a los compañeros a los compañeros ya ya a los compañeros no hay una consulta por la infancia por la salud por los amargados no hay una consulta no hay una consulta no hay compañeros nos permitamos que nos vieran al pasado no hay una consulta a las no hay una consulta al periodo tenemos un buen estado que nos rodean de todos los compañeros revisen bien la pregunta 3 no hay una consulta a las Reazó, todo el mundo me se vio con regazo De la fiesta patria con la leche en la noche cliente de mi navidad El país es familia Reazó, de la fiesta Se vio con regazo Ayer mi Dios, de la fiesta patria con la fiesta patria con el mundo Gracias, gracias A parte del país A parte del país Activando la locura de esta familia que se ha hizo la gente de la hora de pasar Los que echaron la casa los que hemos aumentado el mundo no quiero hacer trabajo y quiero apoyarse a la patria a la presión dice no al mal gobierno dice no sin temor habla con el español y y y y y